Este seminario-taller forma parte del proceso de formación que acompaña a las nuevas convocatorias de proyectos innovadores en nuestra universidad, convocados desde la Secretaría Académica. Y esto es justamente como proceso de reflexión y de formación abiertos a todos los profesores de la universidad. Esto es repensar algunas cuestiones referidas a la presentación, al diseño de los proyectos, como a su implementación y sobre todo al proceso reflexivo que acompaña la implementación y el desarrollo de proyectos. Porque como justamente son proyectos innovadores que tienen como objetivo aportar elementos para una mejora de la enseñanza, lo cual implica una transformación de nuestras prácticas docentes, bueno, justamente acompañar este proceso con una reflexión que vaya también planteando nuevas innovaciones o nuevos cambios. Está a cargo de las profesoras Viviana Macchiarola, Alicia Mancini y Celina Ana Martínez que tienen una amplísima experiencia y además son especialistas en el tema. Así que, bueno, además ellas han tenido una intervención y una participación muy importante, muy activa en todo lo que es la innovación educativa en nuestra universidad. De manera que, bueno, ellas están coordinando en este seminario-taller que implica justamente revisar algunas conceptualizaciones teóricas y también plantear construcciones, producciones a través de grupos de discusión, de debate y de elaboración de propuestas en relación a los temas que se aborden.